¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Este acto es presidido por el general en jefe Vladimir Padrino López, vicepresidente sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz, así como también el almirante en jefe Remigio Ceballos Ichazo, vicepresidente sectorial para la seguridad ciudadana y la paz, entre otros integrantes del Ejecutivo Nacional. Un acto central del proceso de independencia que inició el 19 de abril de 1810, cuando fue proclamada la independencia como expresión de la voluntad de los venezolanos, destituyéndose así a Vicente Emparan, capitán general de Venezuela y representante de la monarquía española, lo cual dio paso a la conformación de la Junta Suprema de Caracas. Un año después, el 5 de julio de 1811, tras las sesiones celebradas en días precedentes al Supremo Congreso de las Provincias Unidas de Venezuela, primer parlamento que se convoca en nuestra historia republicana, constituido por representantes de las siete provincias pertenecientes a la antigua Capitanía General de Venezuela. En este momento, vemos en las imágenes... Y este, a su vez, Adán Férez Jesús Rodríguez Heredia, de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela. En el contexto, un año después, el 5 de julio de 1811, tras las sesiones celebradas en días precedentes al Supremo Congreso de las Provincias Unidas de Venezuela, constituido por representantes de las siete provincias pertenecientes a la antigua Capitanía General de Venezuela. El 5 de julio de 1811, un día como hoy, se constituye como la fecha del nacimiento de Venezuela independiente, siendo la primera colonia en América que logra emanciparse de la corona española. Esta fecha conmemoró la firma del Acta de la Independencia de Venezuela, documento que tras sesionar el Congreso Nacional, y con una mayoría casi absoluta, fue redactado por Juan Germán Rocio y Francisco Isnardi, bajo los principios de la autodeterminación de los pueblos, y firmado por los representantes de las provincias unidas de Caracas, Cumaná, Barinas, Margarita, Barcelona, Mérida y Trujillo. Fue el punto culminante para el dominio español en el subcontinente americano, quien estaba sometido a la explotación del Reino de España, además de ser un día histórico para las naciones de América del Sur, que fueron declarados sucesivamente su independencia. Es durante el 5 de julio que el Congreso de Venezuela declaró de manera oficial su separación de España, mediante el documento conocido como Acta de la Declaración de Independencia. En esta fecha, los representantes de las siete provincias hicieron efectiva la separación de la corona española y establecieron una nueva nación suramericana. El Acta de Independencia representa los principios de la igualdad entre los venezolanos y la abolición de muchos impedimentos que sucedió en el Imperio Español. Atención, firme. Al hombro, ar. Agropación, atención, firme. Al hombro, ar. Inicia en este momento estas actividades para celebrar a 211 años de la declaración solemne de la independencia y Día de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Propicio este momento para citar al comandante Hugo Chávez durante el desfile con motivo al 201 aniversario de la firma del Acta de la Independencia y Día de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El 5 de julio del 2012 cuando afirmaba que Venezuela es independiente de nuevo y hoy, Día de Independencia y Día de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, oficiales del Ejército Bolivariano, de la Armada Bolivariana, de la Aviación Bolivariana, de la Guardia Nacional Bolivariana, de las milicias bolivarianas, soldados. Hemos recuperado la independencia gracias a Dios, gracias a nuestro pueblo y también, por supuesto, gracias a una Fuerza Armada. Sin una Fuerza Armada consciente, sólida, patriótica y bolivariana, no habría independencia ni habría patria. Así lo destacaba el comandante Hugo Chávez. Este último mensaje que anunciara el comandante Hugo Chávez a la Fuerza Armada mantiene fin en la vigencia. Fue redactada por Juan Germán Rossi y Francisco Isdardi durante la noche del día del 5 de julio al 6 de julio. El texto fue aprobado por el Congreso el 7 de julio y presentado el Poder Ejecutivo el día 8 de julio. El documento se firmó ese día en la Capilla Santa Rosa de Viva, ubicada en la ciudad de Caracas. Fue firmado por 7 de las 10 provincias que constituían el país en 1811. Las provincias fueron Caracas, Cumaná, Marinas, Margarita, Barcelona, Mérida y Trujillo. Venezuela celebra el día de hoy, además, el día de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y ese mensaje del comandante Hugo Chávez mantiene plena vigencia en las filas castrinses que encarna el espíritu libertario de la patria. Se expresa hoy cuando se celebra el día de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en homenaje a la lucha independentista del libertador y padre de la patria, Simón Bolívar. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana es una institución que en forma permanente asegura la defensa militar del Estado. Tiene como misión fundamental garantizar la independencia, la soberanía de la nación y la integridad del espacio geográfico. Mediante la defensa militar, la cooperación, el mantenimiento del orden interno y la participación activa en el desarrollo nacional. Y salvo de la bandera nacional por el ciudadano almirante jefe Remigio Ceballos y Chazo, vicepresidente sectorial para la seguridad ciudadana y la paz y ministro del poder popular para relaciones interiores, justicia y paz. El ciudadano Elvis Amoroso, presidente del poder moral y contralor general de la república. El ciudadano general en jefe Vladimir Padrino López, vicepresidente sectorial de soberanía política, seguridad y paz y ministro del poder popular para la defensa. El ciudadano general en jefe Domingo Antonio Hernández Rares, comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. La ciudadana Yelix C. Santaella, ministra del poder popular para la educación. La ciudadana Mirelis Contreras, ministra del poder popular para los servicios penitenciarios. El ciudadano general de división, Ildemaro Villaruel, ministro del poder popular para hábitat y vivienda. Y la ciudadana Alana Zuluaga Ruiz, viceministra de política interior y seguridad jurídica. Igno nacional de la República Bolivariana de Venezuela, gloria al bravo pueblo, interpretado por la banda Marciel, de la 31 Brigada de Infantería Mecanizada, dirigida por el capitán Eudomar Prieto Lozada. Con vista a la bandera nacional, atención presente en... ¡Vol! 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 Desplazamiento de las autoridades hasta la puerta principal del Panteón Nacional. Reiteramos la información desde el Panteón Nacional se desarrolla el acto con motivo del doscentesimo décimo primer aniversario de la declaración solemne de la independencia de Venezuela y día de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El 5 de julio de 2011 fue redactada por Juan Germán Rosa y Francisco Hidalgo durante la noche del 5 de julio al 6 de julio. El texto fue aprobado por el Congreso el 7 de julio y presentado al Poder Ejecutivo el día 8 de julio. Se desplazan en este momento las autoridades. Un acto presidido por el vicepresidente sectorial general en jefe Vladimir Padrino López, vicepresidente sectorial para la soberanía política, seguridad y paz. El almirante en jefe Remigio Ceballos Hichazo, vicepresidente sectorial para la seguridad ciudadana y la paz. El viceamoroso, controlor general de la república, el ministro Edemaro Villarroel. La república nació por los dichos del grupo de teatro del Ministerio del Poder Popular para la Educación. Se desplegando los dioses Remigio Ceballos H Sierra. Mira su virtud, señora Bambarano. Juan Bolívar, libertador, justo hoy en este lugar, en el Panteón Nacional. Si fuera de gloria, patria, aquí yacen con honor hombres y mujeres que batallaron por nuestra nación durante siglos. Debo reconocer con orgullo libertario que un digno soldado que surgió de las filas de ustedes y de ustedes fue el responsable de que en estos últimos tiempos se despertara el huracán de mis ideas. Un hombre del pueblo que se enrola al ejército y abanderado con su ideario. Justo hoy, con él, descubrimos la historia. Nos habló de lo que considera tu primer discurso político. Su parahora no despertó. Nos motivó a revisar la historia. Por eso sabemos que dos días antes de la fecha de hoy, hace 211 años, aquella noche del 3 de julio de 1811, con un impetuoso discurso, la fogosidad de juventud y el compromiso de liberarnos de España, emites un discurso donde dices ¿No es que hay dos congresos? ¿Cómo fomentarán el sisma de los que más conocen la necesidad de la unión? Lo que queremos es que esa unión sea efectiva, para animarnos a la gloriosa empresa de nuestra libertad, unirnos para reposar y para dormir en los brazos de la apatía. Ayer fue una mengua, hoy es una traición. El Congreso tenía una discusión bien armada y dos bandos bien cerrados. Los quieren seguir tutelados por España, por un lado y por el otro lado. Los que abogan por el desprendimiento absoluto, es decir, un gobierno con autonomía total. Nada fácil en aquellos tiempos. En tu discurso lo dijiste. Se discute en el Congreso Nacional lo que debiera estar decidido. ¿Y qué dicen? Que debemos comenzar por una confederación. Como si todos no estuvieran confederados contra la tiranía extranjera. Que debemos responder a los resultados políticos de España. ¿Qué nos importa que España venda por aparte, sus esclavos, o que los conserve? Si estamos resueltos a ser libres. Esas dudas son tristes efectos de las antiguas cadenas. Estabas eufórico, Bolívar. Querías que tu palabra se empeñara ya. Tenías plena conciencia que el camino sería lento y largo. Pero no hiciste en apurarnos. Seguramente los recuerdos de tu juramento en el Monte Sacro junto a tu maestro te empujabas ya a tu destino. Quizás por eso insistes en acortar los pasos diciendo que los grandes proyectos deben prepararse en calma. 300 años de calma no bastan. La Junta Patriótica respeta como debe el Congreso de la Nación. Pero el Congreso debo ir a la Junta Patriótica. Centro de luces de todos los intereses revolucionarios. Le diste calor a tus ideas e impulsas una convicción de la Junta Patriótica. Que acude al Congreso Nacional. En el Congreso estaban los timoratos a cambios necesarios que se avecinan. Juntos a ellos, unos pocos como tú. Pero lleno de convicciones y de sueños compartidos, el mayor aliado a tus ideales estaba allí. Sabio y experimentado guerrero del mundo. ¡Francisco de Miranda! ¡Llegó el momento de tomar decisiones! Sí, muy bien Miranda. Una lucha contra la costumbre que tenía su fase pendiente en lo más profundo de la mentalidad de entonces. Claro, eso es muy importante. Cambiar esos patrones era cuesta arriba, casi que imposible. Surgió la declaración de independencia. ¡Nació la República! ¡Cayó y volvió a nacer! ¡Cayó de nuevo y volvió a nacer! ¡Esta vez más grande! Ya estamos, Francisco de Miranda. ¡Con la fuerza participativa y protagónica del pueblo! ¡Tú, Simón Bolívar, la hiciste grande como la soñé! ¡A tu lado siempre, Padre Libertador! Desde el firmamento vemos la bandera flameante. ¡Independiente! ¡211 años de la declaración! ¡Viva el 5 de julio de 1811! ¡Sí! ¡Sí! Trabajo cultural protagonizado por niños y niñas de Venezuela en este aniversario. Propicio el momento también para recordar las palabras del presidente Nicolás Maduro Moros durante el ascenso generales que decía... Palabras del ciudadano general. ...quien la defienda porque cuenta con un poder militar. ...vicepresidente sectorial de soberanía política, seguridad y paz y ministro del Poder Popular para la Defensa. ¡Agrupación! ¡Atención! ¡Fil! Decía el presidente Nicolás Maduro Moros... Muchas gracias, mande la discusión, por favor. ¡Agrupación! ¡Agrupación! Desde aquí, desde la casa de nuestro padre Bolívar... ...donde reposa su espíritu vivo entre nosotros. Su espíritu vivo podemos replicar, como dicen nuestros niños, el futuro de la patria, que viva el 5 de julio de 1811. Y hemos llegado, pues, a un nuevo 5 de julio, 211 años después, para enaltecer, para exaltar... ...nuestro espíritu patriótico. Escuchando de los niños, las frases últimas, previas, aquel 5 de julio de 1811, las frases de Bolívar, me refiero. Nos dice, nos dice mucho del espíritu rebelde, siempre, indómito... ...de los que fueron paridos en esta tierra sagrada. Que Venezuela, pues, en su configuración original, aquella Capitanía General... ...con sus siete provincias al frente, dando un paso adelante, en función de la dignidad nacional, en función del rompimiento de las cadenas. Ya Bolívar, horas antes, con ese fulgurante discurso en la sociedad patriótica... ...preguntaba, ¿cuál es la indecisión? ...vacilar es perder, lo decía. Y esas palabras tuvieron eco en aquel congreso, reunido, allí en la capilla de Santa Rosa de Lima. Y donde, ya decididamente, un grupo de patriotas, militares y civiles... ...levantaron la mano, unánimemente, y dijeron, independencia absoluta de la corona española. Fue un paso trascendental para lo que sucedió luego. Queridos compañeros presentes, presidente del Consejo Moral Republicano, doctor Elvis Amoroso... ...vicepresidente Remigio Ceballos, querido hermano general en jefe... ...comandante estratégico operacional, compañeros del Estado Mayor Superior, ministros, ministras... ...que están aquí presentes, generales, almirantes, oficiales superiores, cadetes... ...pueblo de Venezuela que nos acompaña, funcionarios del Ministerio del Poder... ...de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, medios de comunicación. Bueno, ya Bolívar, fulgurante, instaba, instaba. Y a partir de allí, un largo proceso, muy complejo. Un proceso, digamos, político, por supuesto, pero también social. Y una guerra, una guerra. Los patriotas de aquellos tiempos decidieron derramar su sangre por la dignidad de Venezuela. Yo diría que de aquel largo proceso, de aquel largo camino transitado... ...de aquel furor patriótico por la libertad, por la igualdad, oígase bien, por la igualdad... ...no habría que olvidar que parte de todo este proceso fue el oprobio, la ignominia... ...que reinaba, entonces, la esclavitud, las desigualdades. Y repito, a partir de aquel entonces, de aquel momento, digamos de manera formal... ...porque antes se habían dado muchas expresiones de independencia. Muchas. ...empezando por nuestros caciques originarios, nuestros pueblos indígenas... ...que resistieron la invasión y el genocidio español en estas tierras. 211 años después... ...recuerdo a mi comandante Hugo Chávez... ...exactamente hace 10 años... ...presencia física, 10 años. Presencia física, aquí entre nosotros... ...cuando decíamos, hemos logrado... ...hemos logrado... ...reconquistar... ...usando palabras de Bolívar, el bien más preciado de la patria... ...que es nuestra independencia. Un bello... ...un bello... ...escrito... ...redactado por Juan Germán Rocio... ...un civil... ...un pensador, un intelectual, un escritor, un periodista... ...Francisco Iznardi. Bueno, nuestro comandante Hugo Chávez hace 10 años... ...evocaba... ...aquello, y lo decía con aquella pasión... ...hemos reconquistado... ...la independencia nacional... ...porque sabemos todos cómo se desvaneció... ...el espíritu independentista de nuestros patriotas... ...de hace 200 años. Esa revolución... ...de... ...digámoslo de esa manera... ...esa revolución del 5 de julio de 1811... ...que emprendió un largo camino... ...arduo camino... ...hacia la libertad... ...ese camino lo estamos recorriendo... ...hoy... ...en la forma... ...de la revolución bolivariana... ...construida con las manos de nuestro comandante Hugo Chávez... ...construida con las manos... ...prodigiosas... ...de los patriotas... ...y de las patriotas de hoy... ...construida con las manos de ese pueblo que está allí... ...que nos ve... ...que nos escucha... ...que nos observa... ...hemos reconquistado... ...la independencia nacional... ...pareciera que a los imperialistas... ...les pasó por la mente... ...que una vez... ...desaparecido físicamente... ...el comandante Hugo Chávez... ...ideólogo... ...constructor... ...de las bases filosóficas... ...de la revolución bolivariana... ...pensaron ellos que... ...se acabaría el proyecto... ...y no interpretan los imperialistas... ...que el espíritu originario... ...de aquel 5 de julio de 1811... ...está vivo en el pueblo... ...nunca desmayado... ...desmayó... ...en las clases oligárquicas... ...políticas... ...degradadas entonces... ...el general en jefe Vladimir Padrino López... ...ha manifestado... ...que se ha reconquistado la independencia nacional... ...esta revolución del 5 de julio de 1811... ...se emprendió un largo camino... ...y ese se recorre hoy... ...en la forma de la revolución bolivariana... ...construida por el comandante Hugo Chávez... ...por los patriotas... ...y ese pueblo que se observa... ...hemos reconquistado la independencia nacional... ...con esta información... ...despedimos este contacto. Bien, según los actos conmemorativos... ...por los 211 años... ...que se celebran... ...del acta de la independencia... ...uno de los primeros pasos... ...de los venezolanos... ...y a propósito de este tema... ...nuestra compañera Astri Marcano... ...nos tiene un trabajo especial... ...veamos. No es que hay dos congresos... ...¿cómo fomentarán el sisma... ...los que conocen más... ...la necesidad de la unión? Lo que queremos es que esta unión... ...sea efectiva... ...y para animarnos a la gloriosa empresa... ...de nuestra libertad... ...unirnos para reposar... ...para dormir en los brazos de la apatía... ...ayer fue una mengua... ...hoy es una traición... ...se discute en el Congreso Nacional... ...lo que debiera estar decidido... ...¿y qué dicen? ...que debemos comenzar por una confederación... ...como si todos no estuviésemos confederados... ...contra la tiranía extranjera... ...que debemos atender a los resultados... ...de la política de España... ...¿qué nos importa que España venda a Bonaparte... ...sus esclavos... ...o que los conserve... ...si estamos resultados a ser libres... ...esas dudas son tristes... ...efectos de las antiguas cadenas... ...que los grandes proyectos... ...deben prepararse con calma... ...300 años de calma... ...no basta... ...la Junta Patriótica respeta... ...como debe... ...al Congreso de la Nación... ...pero el Congreso debe oír a la Junta Patriótica... ...centro de luces... ...y de todos los intereses revolucionarios... ...pongamos sin temor la piedra fundamental... ...de la libertad suramericana... ...vacilar es perdernos... ...que una comisión del seno de este cuerpo... ...lleve al soberano Congreso... ...estos sentimientos... ...211 años después de este contundente discurso... ...y de las batallas... ...que permitieron lograr la libertad... ...en Venezuela... ...y otras naciones hermanas... ...la población persigue los ideales... ...del libertador Simón Bolívar... ...los cuales fueron seguidos fielmente... ...por el comandante eterno Hugo Chávez... ...y que las nuevas generaciones... ...los defienden... ...desde el monumental Paseo a los próceres... ...reportó para venezolana de televisión... ...Astrid Marcano... ...la noticia... ...bien, muchísimas gracias Astrid... ...por tu trabajo especial... ...y esta es la información... ...que tenemos acerca del 5 de julio... ...del acto de la firma... ...del acta de la independencia... ...estas y otras informaciones... ...las estaremos ampliando... ...en las diferentes emisiones... ...de nuestra noticia.